Bueno, muy bien. Además de la opinión de estos politólogos, puntualmente, también se puede recoger en la prensa ya la opinión de grandes figuras de distintos partidos, porque estamos en la época para hacer los balances. Y además, todavía falta tiempo para que se le sume la perspectiva del caso, lo que fue la pandemia. Pero bueno, ya habrá tiempo para eso. ¿Logros, debes, errores, hasta el momento? ¿Ustedes qué destacarían como lo más acertado y qué señalarían como lo más postergado? ¿Fernando? Bueno, yo creo que este gobierno, hasta el momento, está asignado por un tiempo muy particular, que es la pandemia. Obviamente que un gobierno que venía con un plan, con una estrategia, seguramente con un organigrama, con una forma de trabajar, y que el 13 de marzo se le cayó todo, y empezar prácticamente de cero a intentar parar un tsunami que se venía. Y eso condicionó enormemente el desempeño del gobierno en este periodo. Creo que salió airoso, salió exitoso del manejo de la pandemia, de lo que le tocó enfrentar. No sin lastimaduras, el mundo se lastimó. Creo que el Uruguay es uno de los que ha, a nivel mundial y reconocido además, salido en las mejores condiciones, gracias al concepto seguramente bastante renovador de la libertad responsable. ¿Hablas de lo sanitario o también estás hablando de lo económico? Bueno, del conjunto, el manejo de la pandemia en el conjunto, de todo. Por eso hablo de la libertad responsable, de mantener las famosas perillas, de mantener prendidos los motores de la economía, nunca pagarlos del todo, desoyendo pedidos de cuarentenas obligatorias, de rentas universales, desoyendo todo, una jugada que ejecutó el gobierno, el poder ejecutivo, con valentía y me parece que salió muy bien a la luz de resultados finales, independientemente de las prendas que quedan en el camino, de las personas que fallecieron o de los errores que se pueden haber cometido durante el manejo, porque no todas las cosas son perfectas, pero creo que a nivel continental y a nivel mundial, Uruguay tuvo un desempeño excelente en el manejo de la economía. Eso permitió el manejo de la pandemia. Ese manejo permitió, una vez que empezó a disminuir la pandemia, acelerar y poner en marcha con más velocidad el país y empezar una fase de recuperación mucho más pronto que la que empezaron otros países, mucho más pronto y con mejores resultados que la que empezaron otros países. Un manejo fiscal muy prudente, un control sobre la economía, sobre los números macros, sobre la inflación, actuando sobre los salarios, con pérdida salarial o con pérdida de puestos de trabajo, pero con el inicio de un camino de recuperación de puestos de trabajo, que ya prácticamente estamos a niveles de prepandemia. Creo que hasta ahora es un gobierno que ha hecho las cosas bien, de bien a muy bien, es mi criterio. Obviamente, pero termino con esto para redondear nada más. Obviamente preguntabas qué hizo bien y qué hizo mal. Yo creo que el tema de la pérdida salarial quizás se podía haber atenuado más o quizás se podía haber evitado haciendo un poco más de esfuerzo fiscal, quizás. Ahora, hay un compromiso de recuperación que empieza a concretarse y que tiene posibilidades de cumplirse definitivamente en el año 2023. Y creo, y ahora sí termino, que se juega este año dos cartas muy importantes que son la transformación educativa y la reforma de las jubilaciones. Creo que son trascendentes y que son absolutamente liberadas de cualquier acusación de voluntarismo o de campaña política. Porque si hay algo que no va a cosechar este gobierno, son los beneficios que puede tener una reforma jubilatoria o una reforma de la educación. Eso queda para adelante. Bueno, yo coincido en que el gobierno fue firme. He tenido, y aquí lo hemos plasmado muchas veces en el debate, durante el manejo de la pandemia, discrepancias. Porque, bueno, no fue todo igual, ¿no? Fueron dos años con distintos bemoles. Aquel manejo de las famosas perillas hemos tenido momentos distintos. Pero sí hubo una firmeza en la cual, bueno, el gobierno se mantuvo en una línea y allí fue. Y creo que el resultado en general fue positivo. El asunto es que la pandemia, y yo creo que la consulta popular de la ley de urgente consideración, mantuvo al gobierno muy ocupado, ¿no? Después que esas dos cosas bajaron, terminaron o cumplieron su ciclo, creo que el gobierno descubrió que su agenda, la agenda que traía, venía un poco lenta. Entonces, tanto en la reforma del sistema jubilatorio, yo creo que, si bien hubo ámbitos de debate, no sé si es... Hoy se está debatiendo en el Senado, ¿no? Hoy se está aprobando en el Senado, prácticamente que sin modificaciones. Va a pasar a diputados. Realmente no sé si son los tiempos para un debate necesario, para que toda la población comprenda realmente de qué estamos hablando. Creo que también pasó lo mismo con la reforma educativa. Se dio cuenta de que había sido uno de los buques insignia y que venía muy rezagado, porque la pandemia realmente estaba ocupando al gobierno en cómo iban a tener clases los chiquilines. Eso todos lo podemos entender. Pero creo que esta es una reforma que ni las propias autoridades de la educación comprenden del todo bien hacia dónde se va. Y hay una suerte de... Bueno, no digo que es antojadizo, pero sí un objetivo que se ha propuesto sí o sí, que tiene que ser marzo del 2023, y creo que va a estar complejo de aplicar. Coincido con Fernando en el tema económico. Me hubiese gustado que... Está bien, se priorizó el empleo, pero creo que la recuperación del salario también debió haber sido más acelerada y ver qué va a pasar también con las jubilaciones. Por ejemplo, ahora en enero se va a descontar, no se va a descontar el adelanto. Creo que allí hay varios temas económicos que son preocupantes. ¿Qué pasó con la primera infancia? Me preocupa mucho. Se comprometieron recursos, pero que después no se ejecutaron. Y hoy tenemos un fenómeno que es la infantilización de la pobreza, que no es nuevo, pero que se complicó aún más con la pandemia. Bien, las dos opiniones restantes a la vuelta de la pausa. Sí. Ya venimos.